SER. PODCAST. El día en dos minutos. Con Isabel Villar. Dían que el PSC y Esquerra Republicana han cerrado un preacuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Las ejecutivas de los dos partidos le han dado ya el visto bueno y ahora lo tienen que hacer las bases de los republicanos en una consulta que será este viernes. Según Esquerra, el núcleo del acuerdo es el concierto económico solidario, así lo han llamado, siempre según los republicanos, porque el PSC guarda silencio. Cataluña saldrá del régimen común y entrará en el mismo sistema fiscal que Euskadi y Navarra, recaudará el 100% de sus impuestos a través de la campaña de IRPF de 2025 y pagará un cupo a España por los servicios que el Estado presta en Cataluña. Díem que en aquest acord, Cataluña está más bien preparada para asolir el objetivo de la independencia. Según la portavoz Esquerra, Raquel Sanz, con este acuerdo Cataluña está más preparada para conseguir la independencia. Y además estamos en la víspera de que Pedro Sánchez declare como testigo ante el juez que investiga a Begoña Gómez, juez que irá físicamente a la Moncloa a las 11. No sabemos qué hará Sánchez, que tiene derecho a no declarar contra su mujer. Sí sabemos que junto a Peinado estarán el fiscal, los abogados de las defensas y la de Vox, que representa a todas las acusaciones de ultraderecha. El PP calienta la comparecencia cucagamarra. Pues que en base a ella, mañana, colabore con la justicia, dé la información que le precise y le pregunte el juez, para que podamos saber qué es lo que ha pasado. Porque evidentemente, él ha estado al corriente de todo. Y además en Venezuela... El Consejo Nacional Electoral ha proclamado esta tarde a Maduro como presidente, pese a que la comunidad internacional desconfía de los resultados de las elecciones del domingo. La oposición denuncia irregularidades y la mayoría de países, entre ellos España, piden un recuento mesa por mesa para dar por buena la victoria del chavismo. Lo ha dicho el ministro Álvarez en Hoy por Hoy. Eso es lo que nosotros queremos. Que haya una transparencia total para que se puedan certificar esos datos. Por el momento tenemos unas cifras en bruto que se han dado y que, como ve, pues hay una división de opiniones. Eso es lo que nosotros en estos momentos solicitamos. Solo países como Rusia, China o Nicaragua han dado por buenos los resultados. Incluso presidentes de izquierdas como Gabriel Boric en Chile o el gobierno brasileño de Lula reclaman más garantías. En Reino Unido, dos niños han sido asesinados en un ataque múltiple con cuchillo durante un acto de una escuela primaria al noroeste del país. Hay otros nueve heridos. El atacante ya está detenido. Y aunque no se han divulgado los motivos del suceso, las autoridades hablan de incidente muy grave, si se descarta en principio el terrorismo. Y terminamos en París, en el tercer día de los Juegos Olímpicos. Ha pasado lo que podía pasar. Yo lo dije ayer, que era un partido incierto porque no sé si estaba preparado para jugar a según qué nivel y evidentemente no ha estado. Ha sido durante mucho rato el partido una paliza. Es Rafa Nadal que ha caído con rotundidad. Ante Djokovic en la competición individual 6-1-6-4 le quedan los dobles mañana con Alcaraz. Alcaraz, que sí sigue su camino por la medalla individual, jugará a los octavos el miércoles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.